¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscará Sonia Villarreal perfil ideal para la policía preventiva. Inicia municipio con la entrega del programa municipal de becas. Quédense con nosotros esto y más hoy jueves en Telezócalo Matutino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal compañeros? Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan esta mañana. Ya les tengo toda la información preparada, así que iniciamos a detalle con el pronóstico del tiempo. Le informo que la temperatura actual en estos momentos se registra en los 27 centígrados. Hablemos de las temperaturas actuales en la Unión Americana. Como podemos apreciar, oscila entre los 24 y 26 centígrados para la ciudad de San Antonio, Ubalde de Río y Crystal City. Mientras tanto, por el norte de Coahuila, Nava y los cinco manantiales en los 25, al igual que la región carbonífera. ¿Y qué podemos esperar para esta tarde? ¿Cómo podemos apreciar? Bueno, las temperaturas hoy no elevan hasta los 40, 39 centígrados. Oscilan entre los 34 y 36 grados para la Unión Americana, con una condición de cielo parcialmente soleado. Y probabilidad de tormentas eléctricas para la ciudad de San Antonio y de Río. Mientras tanto, por el norte de Coahuila, Nava y los cinco manantiales en los 35, al igual que la región carbonífera. Hoy le informo que existe un 25% de probabilidad de precipitación a partir de las 1 de la tarde, con una temperatura máxima registrándose en los 36 centígrados. La condición de cielo prevalece parcialmente soleado. Por la noche continúa este mismo porcentaje, con una temperatura mínima en los 25 grados y un cielo mayormente nublado. Así que si usted ya realizó planes para el día de hoy, bueno, mantenga en mente que continúan las probabilidades de precipitación, incluso para el día de mañana, viernes, pleno inicio de fin de semana. Como podemos apreciar, existe un 20% de posibilidad de precipitación durante el día y la noche, con una temperatura máxima registrándose en los 35 centígrados. Para los próximos 7 días, bueno, continúan las posibilidades para el sábado y el domingo, pleno fin de semana. El sábado continúa este mismo porcentaje. Existe un 20% de probabilidad de precipitación durante el día y la noche, con una temperatura máxima registrándose en los 33 centígrados. Y por la noche, la temperatura mínima en los 23 grados. Le informo que para el domingo eleva la probabilidad de precipitaciones. Existe un 40% de probabilidad de lluvias durante el día y la noche, con una temperatura máxima en los 33 centígrados. Y por la noche, la temperatura mínima en los 22 grados, con una condición de cielo mayormente nublado. Para el lunes, inicio de semana, que se aproxima martes, miércoles, mitad de semana. Y el jueves, preámbulo de fin de semana, la temperatura máxima oscila entre los 29 y 36 centígrados. Y por la noche, la temperatura mínima se registra en los 22 grados, con una condición de cielo mayor y parcialmente soleado. Así que continúan informados en los siguientes espacios. Eso es todo por el momento. Mi nombre es Sheila Valderas y recuerden que nosotros somos la autoridad en el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y que pasen una excelente mañana. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 6 minutos. Bienvenidos a Telezócolas Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Ya estamos listos para presentarle toda la información, pero también para leer y recibir sus mensajes de texto al 878-122-2222. También vía WhatsApp, 878-122-2222. El centro de mensajes que está completamente disponible para usted. Si quiere llamarnos, le invitamos a que lo haga al 78-222-815. Muy buenos días. Le recordamos que estamos también a través de las redes sociales. Usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12. No olvide darle like o me gusta en nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto. También lo invitamos a que nos siga en la transmisión en vivo de este espacio informativo. Ahí puede dejar sus comentarios. Le invitamos a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12 y nuestra página en internet www.superchannel12.com Hoy es jueves trampolín del fin de semana, 24 de agosto del año 2017. Y como todas las mañanas le presentamos el centro al Bartolomé y Emilia. Están de manteles largos. Muchísimas felicidades a quien lleve alguno de esos nombres. O tenga alguna fecha importante que celebrar el día de hoy. Hoy se conmemora un aniversario más de la colonia, 24 de agosto precisamente. Y hoy habrá festejo ahí en esa colonia con el alcalde Fernando Purón hoy por la noche. Muchísimas felicidades. Y si usted tiene pensado viajar al lado americano, le tengo el tipo de cambio. A la compra en los 17 pesos. Y a la venta en los 17 pesos con 30 centavos. Y hubo lotería nacional ayer por la noche. Le tengo los resultados. Atención. El primer premio con 5 millones de pesos para el billete 60 mil 205 cayó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El segundo premio con 400 mil pesos en la bolsa para el billete 24 mil 907. Hay reintegros para los números terminados en 5 y en 7. Son las 6 de la mañana con 8 minutos. Lo decíamos ayer, una audiencia que se presentaría bastante compleja. Y así lo fue, además de Maratónica. Cerca de 15 horas de duración. El reporte con Armando Valdés Martínez. Al vencerse la audiencia de vinculación, la jueza penal María Betriz Mendoza Campuzano dictó una resolución de tres meses de prisión al padre Juan Manuel Riojas Martínez, acusado del delito de violación. Después de más de 15 horas y 7 recesos dentro del juicio, se dictó la vinculación a proceso por tres meses, de los cuales solamente se contarán los días hábiles, por lo que será hasta enero del 2018 cuando se lleve a cabo la próxima audiencia en el caso. Mientras más tarde se hacía la audiencia, los familiares del padre Meño oraban para que el juicio les fuera favorable. Sin embargo, a las 12.40 horas, Hugo Flores, abogado defensor del joven que resultó afectado, salió del juzgado y daba a conocer la resolución dictada por la jueza penal María Betriz Mendoza Campuzano. Bueno, pues acaba de decretar el auto de vinculación a proceso al imputado y se inicia una investigación complementaria, la cual inicia el día de mañana. El 25 de agosto. El día 25 de agosto, perdón, el día de hoy. Y va a oferencer el día 18 de enero del 2018. ¿Tiene prisión preventiva? Tiene prisión preventiva hasta esa fecha. Es decir, internado en el Cereso. Así es. ¿Satisfechos con esta decisión? Sí, esto es una parte nada más. Esto va a continuar. Es una investigación complementaria que se va a abrir y ya posteriormente se abre una etapa de juicio. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Como les repetía, al día 18 de enero del 2018 se determina lo que es la investigación complementaria. ¿Por qué delito calificado? Violación calificada. ¿Elementos suficientes? Hay elementos suficientes. ¿Son dos delitos? Así es, la otra es tentativa calificada. También, por las dos. ¿Y qué es lo que sigue en esta situación? Sigue recabar más medios de prueba a través de la investigación complementaria. Por su parte, el seminarista que fue víctima del padre, Juan Manuel Ríojas Martínez, aseguró que espera que se concluya en un buen término el caso debido a que este apenas inicia. No se abrió, el padre va a estar en prisión preventiva hasta el 18 de enero del 2018 y pues para abrir la investigación. ¿Cómo te has sentido durante todo este proceso, acá durante más de 12 horas en esta audiencia? Pues ha sido muy tenso y muy cansado porque pues desde un día anterior yo ya estaba, pues ya sabía lo que iba a pasar pero no pensé que esto fuera a durar todo el día. ¿Cómo viste la reacción del sacerdote durante estos días? Pues en todo momento lo vi callado, no lo vi cruzando mucho las palabras. Ernesto Daniel Romero Guajardo, abogado defensor del padre Juan Manuel Ríojas Martínez, dijo que confía en la inocencia del padre Meño y por tal motivo habrán de apelar a la resolución que dictó la juez mediante un amparo. La ley nos da recursos para tratar de combatir esa resolución y es lo que vamos a analizar. ¿Qué pasó? La juez valoró las pruebas que se asogaron conforme a su criterio y bueno, considero que había elementos para dictar un auto de vinculación. ¿Van a solicitar algo ustedes? Vamos a... ¿Qué va a hacer? No, vamos a interponer los recursos legales que existen y que nos contempla la ley para tratar de revocar esta resolución. ¿Cuáles son esos recursos? Pues normalmente es un amparo, un juicio de amparo. ¿El padre? Sí. ¿Cómo se siente? Pues está tranquilo, está dentro de lo que cabe, pues bueno, está consciente de que vamos a continuar con su defensa legal. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 13 minutos, pues entonces, esos tres meses no es la condena definitiva, es que el proceso, el juicio que se le va a seguir al padre Juan Manuel Riojas, él se va a mantener en prisión preventiva precisamente, en lo que se realiza más recolección de pruebas, de evidencias, tanto por parte de su defensa como por parte de la parte acusadora, que en este caso corresponde a las agencias o a la agencia del Ministerio Público que está llevando el caso por parte de la Procuraduría de Justicia. Y una vez que se tengan, o que se llegue a este plazo de tres meses, en enero, el 18 de enero, se llevará a cabo la primera audiencia, pero ya dentro del juicio formal contra el sacerdote. Así es, pero no está en libertad, está arrestado, pero en este tiempo, como bien dice Armando, para reunir todas las pruebas. Son las seis de la mañana con 14 minutos, pues fíjese que intentan secuestrar a un paramédico de la Cruz Roja. Vamos a la pausa y al regresar le tenemos esta y mucha más información. ¡Suscríbete al canal! Tus derechos son mis derechos. Disfrutemos la riqueza y la diversidad de nuestro México. Soy parte de tu mundo. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Por el segundo año de programación televisiva al servicio de la gente, informando, comunicando, apoyando socialmente, felicitamos a Super Channel 12. Un saludo fraterno para todos los que hacen posible esta realidad todos los días. ¡Que sigan los éxitos! Sus amigos de Salón de Eventos Los Patios. Jorge Ortiz de Pinedo actúa, dirige y presenta La Familia de Diez, la comedia más divertida de todos los tiempos. Este viernes 25 de agosto en el Teatro de la Ciudad. Jorge Ortiz de Pinedo, Lano Manzano, El Poliboss, Ricardo Margalec y un gran elenco. La Familia de Diez, dos horas de risa garantizada. Coletos en taquillas, no te quedes sin verla. ¡Yes! Dental Center, una clínica vanguardista para tu atención dental. Tecnología de punta, área de esterilización para instrumental garantizando tu seguridad. Nuestro compromiso es ofrecerte un trato profesional. Experiencia, seriedad y prestigio nos avalan. Ofrecemos todas las especialidades. Primer consulta no tiene costo. Agenda tu cita al teléfono 878-782-1991. Libres y soberanos, así nos forjó esta tierra. Para nosotros, sus frutos llegan a base de esfuerzo. Y aunque hace algunos años la violencia amenazó con destruir lo que con tanto trabajo construimos, no nos quebramos. Nos pusimos de pie porque cada uno de nosotros dio lo mejor de sí mismo. Vendrán nuevos retos. Los enfrentaremos juntos con un solo propósito. Coahuila, ese será siempre nuestro mejor legado. Coahuila, el orgullo del norte. Gobierno de Coahuila. Seis de la mañana con dieciséis minutos. Buenos días. Gracias por sus comentarios que nos hacen con relación al clima. Lo vamos a checar. Gracias por su comentario. Buenos días. ¿Por qué si no estaba en flagrancia el padre Meño? ¿Por qué lo detienen? Si hay videos o sea no. No entiendo cómo pueden saber que alguien es culpable si ya pasó mucho tiempo. Se realizaron pruebas psicológicas y algunas, recordaros, porque aquí se lo informamos, también se le realizaron algunas pruebas periciales a la víctima y estas determinaron avalar precisamente que sí había existido un delito en este sentido. No se comprobó que fuera X o tal persona, simplemente que sí se cometió un abuso sexual y las indagatorias o las pesquisas de la Procuraduría señalan y la denuncia al padre Juan María Riojas y por eso la juez determinó que se quede en prisión. Mientras sigue el proceso, insistimos, no es la condena de tres meses de prisión, es el tiempo en el que el padre va a estar en prisión mientras se desarrolla su juicio que empezará en el mes de enero. A través de mensaje de texto dicen, falta Alonso Garza, también que lo metan por encubridor, no hay que hacerlos que la Virgen los habla. Hay demasiadas pruebas para que les sirva de escarmiento por puercos, con el perdón de los puercos. Buenos días y muchas gracias. Gracias por su comentario. Bueno, pues ahí es un tema bastante polémico porque el obispo se enteró desde diciembre del año pasado y la denuncia la puso hasta el mes de marzo. Otro mensaje, buen día, todo este circo que estaban haciendo en el Palacio de Justicia, parece que estaban orando para que soltaran a Barrabás. Y en dónde pasó la noche el violador, pues yo supongo que en su casa. Gracias por su mensaje. Dice, no me han depositado 65 y más, ¿qué puedo hacer, con quién tengo que ir y a dónde? Por favor, denme la dirección. Mire, puede acudir a la Oficina de Programas Sociales del Gobierno Federal que está ubicada en la Plaza de las Culturas, en los locales que están enfrente de la Plaza de las Culturas. Ahí está una oficina donde usted puede acudir y preguntar cualquier trámite o información relativa a este y otros programas federales. Gracias por sus mensajes al 878-122-2222. Son las 6 de la mañana con 19 minutos. Vamos con más noticias y de lo que le hablaba yo a usted hace unos momentos. Dice que agentes de la Policía Investigadora del Estado custodiaron las instalaciones de la Cruz Roja aquí en nuestra ciudad de Piedras Negras y esto porque sujetos a bordo de un auto Mini Cooper y una Chevrolet obligaran a un paramédico para que los acompañara presuntamente para la atención a un lesionado en Jiménez, Coahuila. El paramédico no llegó a Jiménez, pues al momento en que el conductor del mini auto se adelantó con el tripulante de la Pick-Up, el elemento de la Cruz Roja aprovechó para regresar a Piedras Negras. Minutos más tarde, agentes ministeriales rodearon las instalaciones de la Benemérita Institución en custodia de los paramédicos. Los hechos ocurrieron luego de reportes de disparos de arma de fuego en la colonia Vistahermosa, los cuales habrían sido efectuados por sujetos a bordo de un vehículo. Trascendió que elementos de bomberos también fueron amenazados vía telefónica, pero no se confirmó el hecho. 6 de la mañana con 20 minutos, bastante grave ese tema, pero también este otro. Dos hombres a punta de pistola asaltaron la casa de cambio La Villita, que está ubicada en el sector Villa de Fuente junto a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Villa de Fuente, precisamente frente a la plaza. Lograron un botín de 200 mil pesos en efectivo y 5 mil dólares tras llegar y amenazar, amagar a la dependiente. La mujer señaló en su declaración a la policía investigadora que los hechos ocurrieron cerca de las 8 de la mañana, cuando abrió el establecimiento, llegaron dos hombres a los que describió como altos, morenos y bien vestidos, los cuales la amagaron con la pistola. La empleada dijo que la obligaron a abrir la caja fuerte, pero que antes le mostraron fotografías de su casa que ya la tenían ubicada y vigilada, por lo que les abrió el compartimiento de seguridad y se llevaron todo, todo lo que había. Son las 6 de la mañana con 21 minutos, vamos a cambiar de tema y es que ya transcurrieron más de 72 horas y no se sabe nada de esta joven de 19 años, Betsy Lorena de Luna, quien quería vender a su hija, la ofreció así prácticamente a través del Facebook y ella, como bien le hemos informado, dio a luz en el Hospital Salvador Chavarría, así lo indicó el procurador de los niños y las niñas y la familia, Francisco González Mena. El procurador municipal de los niños, niñas y la familia, Francisco González Mena, indicó que hasta este miércoles por la tarde no se tenía noticias del paradero de Betsy Lorena de Luna, quien el sábado dio a luz en el Hospital Salvador Chavarría, ni de la recién nacida, la cual se teme haya sido vendida o regalada. Y pues estamos a la espera de algún resultado, se está haciendo esto como se había dicho ya por el delito de sustracción de menor, hubo ahí alguna circunstancia irregular en el hospital, tengo conocimiento por una entrevista que escuché que el doctor, el director de ese nosocomio dice que no tenía ningún documento que le obligaran a retener o a asegurar a esa niña a favor de pronir, sin embargo nosotros a lo largo de los años ha sido de esa la manera, nos avisan cuando ellos detectan algún tipo de problemática como pudieran ser adicciones a la madre y nosotros pasamos, recogemos a la criatura de ser necesario, se resguarda en una casa hogar, se hace un oficio para constancia dentro de su expediente ahí en el hospital. González Mena declaró que es lamentable que directivos del mencionado hospital quieran evadir su responsabilidad de haber permitido la salida de la mujer y de la recién nacida, alegando que no se tenía un oficio en el que se indicara que ambas estaban bajo resguardo de la PRONIF, ya que en casos anteriores no se había solicitado ese tipo de formulismos, puesto que con ello la situación de la menor está en riesgo. Entonces si esto para ellos quiere ser el pretexto, es decir, es que no tenía esto, bueno, vamos a estar con formulismos, pues con formulismos estamos poniendo en riesgo la situación de esta niña misma que se encuentra en manos, en poder de una familia que pues no es la suya definitivamente, tan es así que pues si fuera de otro modo pues yo hubiera comparecido la madre misma que también pues ni sus luces, vamos a estar a la espera de algún resultado por parte de la Procuraduría y si no pues a buscarla también por lo que hace al juzgado de lo familiar, una vez que nosotros tengamos datos que nos pudieran llevar a la localización de esta niña. Con imagen y edición de Tomás Casas para Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Un residente del Río, identificado como Roberto Padrón de 27 años de edad, fue detenido por diputados del sheriff del condado de Maverick al ser sorprendido en posesión de pastillas de medicamento controlado. Agentes del sheriff detuvieron a un hombre identificado como Roberto Padrón Jr. de 27 años de edad, un residente de la ciudad de Del Río, Texas, luego de encontrarlo en poder de pastillas controladas. De acuerdo a lo que informó el jefe de diputados, Roberto de León, el automovilista habría incurrido en una infracción de tráfico menor que alertó a oficiales que patrullaban la carretera 27 a la altura del Elm Creek. Dentro del protocolo de seguridad, luego de identificar al hombre y asegurarse de que no estaba intoxicado y representara riesgo para los demás conductores, le solicitaron efectuar una inspección al interior del auto, logrando encontrar una caja con 12 pastillas Codin. Al considerar que es una medicina que solo se adquiere con receta y al no contar con la misma, la autoridad puso bajo arresto al individuo y lo envió a la cárcel del condado para ser procesado por un juez. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Son las 6 de la mañana con 24 minutos, la temperatura en los 27 grados centígrados y más de la información del lado americano, el juez impone una fianza de 22 mil dólares al hombre que fue sorprendido intentando ingresar droga a la cárcel del condado de Maverick. Una fianza de 22 mil dólares le fue impuesta a Ramón Velázquez, el hombre de 33 años de edad que el pasado lunes fue sorprendido cuando intentaba ingresar droga utilizando un cordón sobre la barda del centro de detención Stone Bowles. A los dos internos también se le sancionó de la misma manera. Al descartar la participación de un tercer reo, el jefe de diputado Roberto de León dijo que el caso permanece bajo investigación. Ramón Velázquez se le pusieron dos cargos, uno por huir del oficial que la fianza es de 2 mil dólares y otro por introducir drogas a la asociación de la cárcel que tenemos aquí en Stone Bowles Detention Center y ese fue por 20 mil dólares. Los dos reos de adentro que ya estaban adentro de la cárcel, a esos también se le pusieron los cargos por introducir drogas a la cárcel y son 20 mil dólares también. ¿No han cubierto algún porte correspondiente? ¿Siguen aquí? No, siguen aquí, así es, siguen aquí encarcelados. ¿Se hablaba de otra persona involucrada en eso? ¿Se descarta? Sí, eso se descarta, ya nomás son unas personas que estaban involucradas en este incidente. ¿Qué tipo de drogas se confirma? A marihuana y aparecen unos cigarros. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. Seis de la mañana con 26 minutos fue emitida una nueva alerta de seguridad del gobierno de Estados Unidos, de la Secretaría o del Departamento de Estado particularmente, donde exhorta a sus ciudadanos a tener cuidado o no visitar ciertas áreas o ciertos puntos del país. Entre ellos se encuentra la carretera ribereña Piedras Negras, Nuevo Laredo. Dice el alcalde que esta nueva alerta es culpa de lo que no han hecho ni el gobierno de Nuevo Laredo ni de Tamaulipas en materia de seguridad. A pesar de los esfuerzos que han hecho Coahuila y Piedras Negras en combate a la delincuencia, el gobierno de Estados Unidos volvió a incluir en sus alertamientos de seguridad a la carretera que comunica esta frontera con Nuevo Laredo. Al respecto, el presidente municipal, Fernando Puro en Johnston, consideró que coincidentemente con la emisión de dicha alerta, ayer mismo se anunció mayor inversión de capital extranjero en el Estado y también para la región. Sin embargo, dijo que es importante atender los señalamientos del gobierno estadounidense, aunque reconoció que la mayor parte del problema en esta carretera en particular corresponde a Tamaulipas. El tema es que, como te digo, la chimoltrufe dice una cosa y dice otra. Por un lado, ayer anuncian más inversiones de capital extranjero directo para Coahuila, para Coahuila, y por otro lado sale un comunicado y una carretera. ¿Qué hay que hacer? Atender más la carretera. Si nos peleamos con los gringos no vamos a llegar a nada. ¿Qué hay que hacer? Generar más seguridad en la carretera. ¿Qué más hay que hacer? Informarles más a los americanos de las acciones de seguridad que estamos ejecutando en Coahuila y eso va a generar que se note todavía aún más la delincuencia que está en Tamaulipas. Ahora, a los dentistas nadie va y les cuenta los dientes, ni las muelas. El consulado de Estados Unidos está en Tamaulipas, hombre, no está en Coahuila. ¿Tú crees que no saben ellos cómo está allá? Si nomás para llegar tienen que pasar por tres filtros al consulado. Reclamó que las autoridades municipales de Nuevo Laredo y del gobierno tamaulipeco, ambas panistas, no solo no atienden el tema de seguridad, sino que incluso están coludidos con el crimen organizado, nexos que querían traer a Coahuila. Citó como ejemplo al propio alcalde laredense, Enrique Rivas, quien fue detectado en dos ocasiones llegando a Piedras Negras, en las cuales se asegura trasladaba dinero del narcotráfico para la campaña a gobernador de Guillermo Anaya. Le corresponde al gobernador del PAN, Cabeza de Vaca, le corresponde al alcalde de Laredo, que en vez de andar haciendo cosas que no deben, deberían de estar atendiendo la seguridad de su estado, de su municipio. No es posible que sucedan ese tipo de cosas y que tú seas alcalde y que no te des cuenta. O te haces güey o volteas la vista para otro lado. Y en el caso de los tipos estos del PAN de Tamaulipas, están coludidísimos en el crimen organizado, están hasta el cuello de soquete, por no decir otra cosa, metidos, llegaron a esos cargos con dinero del narco. Por eso lo toleran, por eso lo permiten, por eso no lo combaten, por eso voltean su vista a otra parte. Y por eso trajeron dinero del narco a Coahuila en la campaña pasada a gobernador. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 29 minutos, la alcaldesa electa de Piedras Negras, Sonia Villarreal, buscará un perfil completo para dirigir la policía, por lo que iniciará la revisión de diversos personajes para dicho cargo. Aunque aún no está en el proceso de definir los nombres que integrarán su equipo de transición o que la acompañaran en la administración municipal, la alcaldesa electa Sonia Villarreal Pérez reconoció el reto que representa la seguridad. Por ello, aseguró que para la dirección de la Policía Preventiva Municipal se tiene que buscar un perfil ideal, completo, que permita no solo continuar las estrategias de combate a la delincuencia, sino incluso mejorar en donde sea posible. Villarreal Pérez indicó que en los siguientes días iniciará la revisión de diversos personajes para dicho cargo, pero adelantó que se requiere alguien que respalde su compromiso de atacar de frente a la delincuencia. Estableció que además hay que tomar en cuenta la problemática particular que en temas de seguridad representa el hecho de que Piedras Negras sea una ciudad fronteriza. Claro, creo que es importante el que sea una persona capacitada, creo que esa palabra es clave, sobre todo en este tema, en un municipio frontera, en un municipio en el que siempre estaremos teniendo este tema como una prioridad, el tema de seguridad. Sin embargo, no he estado yo checando exactamente lo que son los currículums, pero sí sé que lo tengo que hacer, sé que se tiene que empezar a visualizar o empezar a estudiar los perfiles para un futuro y sé que tiene que ser una persona que de veras enfrente este tema, así como yo me comprometí con todas las y los ciudadanos de Piedras Negras en este tema, que dije que no se iba a bajar la guardia y que yo no le tenía miedo al tema de seguridad, así es, entonces pues con más razón, pues si yo no le tengo miedo y yo estoy dispuesta a enfrentarlo, pues la persona que quede ahí, pues tendrá que ser alguien capacitado y alguien que entre en este tema. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, la temperatura se mantiene estable en Piedras Negras, vamos a la pausa comercial, regresamos con la segunda parte del noticiero. Sabemos que él también los espera, los necesita más que nunca y aunque él no recordará este momento, ustedes lo recordarán toda la vida. Por eso queremos verte a su lado. Con la reforma a la Ley Federal de Trabajo, también tienes derecho a un permiso por paternidad y ellas a elegir el suyo por maternidad. Conoce más en diputados.gov.mx. Cámara de Diputados por México. Sexta décima tercera legislatura. Por el segundo año de programación televisiva, al servicio de la gente, informando, comunicando, apoyando socialmente, felicitamos a Super Channel 12. Un saludo fraterno para los que hacen posible esta realidad todos los días. ¡Que sigan los éxitos! ¡Feliz segundo aniversario a Super Channel 12! Les deseamos sus amigos de Centro Comercial El Mirador. ¡Fuerte en protección civil! Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los seres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. El éxito cosechado en este segundo año de transmisiones es fruto del amor social que efectúan día a día en beneficio de Piedras Negras y la región. ¡Feliz segundo aniversario a Super Channel 12! Notario público, licenciado Heriberto Fuentes Maciel. Misan del Bravo es innovación en movimiento Porque tú eres más que un cliente Para nosotros el cambio está hecho Para ti satisfacemos tu necesidad El mejor servicio, experiencia y calidad Misan del Bravo es innovación en movimiento ¡Feliz segundo aniversario a Super Channel 12! Seis de la mañana con 34 minutos Quiero felicitar a William Javier Méndez Hernández Que está cumpliendo años de parte de su mamá Maribel, muchas gracias Felicidades, que se la pase de lo mejor Más mensajes que nos llegan Son dos mensajes de una misma persona Dice Buen día, si llevaron al padrecito Meño allí Bueno, esa parte no la puedo leer Porque sí es una ofensa Dice, ahora esperemos que no lo tengan Esos tres meses al padrecito En un departamento con aire acondicionado Tengo entendido que no va a estar Con el resto de la población carcelaria Aunque pudiera estar en un área Tampoco muy grata, ¿verdad? Pero también no con el resto De la población carcelaria Buen día de que se admira Purón de Tambulipas Y el Purón y bueno El otro insulto que para Sonia No lo vamos a leer Son igual de ratas y sinvergüenzas Gracias por su mensaje Otro comentario que nos llega Qué triste y a la vez preocupante Todo esto del sacerdote Ya no se puede confiar en nadie Creo que llegarán al extremo De hacerles examen de control de confianza Saludos, gracias por sus mensajes 878-1222-2222 Son las seis de la mañana Con treinta y cinco minutos Bueno, y el día de ayer Iniciaron con la primera parte De la entrega de las becas Por parte del municipio De Piedras Negras En total serán dos mil Setecientas sesenta Los beneficiarios Estableció el presidente municipal Fernando Purón Johnston Este miércoles inició formalmente La entrega del programa municipal de becas Mismo que beneficiará A dos mil setecientos sesenta estudiantes De la localidad Estableció el presidente municipal De Piedras Negras Fernando Purón Johnston Agradeció las aportaciones De centros comerciales Gutiérrez La fundación Don Antonio Y Doña Herminia Gutiérrez Constellation Brands Y Orba Gasolineras Que junto con el municipio Alcanzaron los tres millones de pesos Indicó que los beneficiarios Son estudiantes con promedio destacado Pero también en condiciones económicas Familiares e incluso de salud Que los hacen más vulnerables Y necesitados de este tipo de apoyo Yo les pedí de favor Que se volcaran a atender A alumnos Que tuvieran un buen promedio Pero que a la vez En casa Desafortunadamente a veces Tenemos un familiar Con una enfermedad grave Con una enfermedad crónica Como el cáncer Por ejemplo Y que volcáramos a ver Esos casos Esas madres solteras Que son papá y mamá a la vez Que tienen a su cargo La guía de la educación De sus hijos Y que además Traen un problema de salud Pues a ellas Se les hace más cuesta arriba El regreso a clases Estos recursos son para eso Para impulsar Que todos los que más lo necesiten Y que acumplan Con las reglas de operación Evidentemente Pues tengan un regreso a clases Un poquito más deshogado Por su parte El empresario Don Antonio Gutiérrez Cuyos centros comerciales Y fundación Aportaron 1.6 millones de pesos Para dicho fin Destacó la tenacidad Del alcalde Fernando Purón Para gestionar La suma de esfuerzos Gutiérrez Garza Se comprometió A continuar apoyando A la educación Por lo que tendió la mano A la próxima administración Encabezada por la alcaldesa electa Sonia Villarreal Para seguir beneficiando A más estudiantes Pues es lo más importante Porque ellos Conocen a todo lo que es Las escuelas Los estudiantes Y todo Y ellos Nos hacen el favor De seleccionar A la gente Para darle En ese sentido ¿Cómo es? ¿Qué le dice a la gente? Hay gente que sigue apoyando Comprar en sus negocios Para participar también En el redondeo Y contribuir a esta causa Y hay gente que se ha recibido En sus escuelas Y me han dado las gracias Me han dado las gracias Porque gracias a esas becas Que reciben Han salido adelante Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Hablando de temas escolares Cerca de 800 familias Han acudido a aprovechar Los bajos costos En la papelería Que abrió El Partido Revolucionario Institucional El presidente Del Comité Municipal Del PRI René Ramírez Villarreal Dio a conocer Que son alrededor De 800 Las familias Que han aprovechado Los descuentos Que se ofrecen En la gran cantidad De artículos Con los que cuenta La papelería Aperturada Por ese partido Como una forma De apoyar La economía familiar El dirigente El Tricolor Señaló Que la papelería Ubicada en la avenida Industrial Y Lázaro Carnas Estará abierta Hasta el próximo 3 de septiembre Atendiendo De lunes a sábado Esto con la finalidad De que se ayuden Las familias De aquí De Piedras Negras Y que además De ser conscientes De que es una erogación Es un gasto Familiar Que se debe de programar Y se debe tener Dentro de las familias Y que todos nosotros Lo realizamos Pues bueno Tienen la oportunidad De realizarlo En este local Que aperturamos Con n cantidad De productos Con muchos productos Todos de muy alta calidad Pero a bajo costo En algunos casos Se ahorra hasta el 40% Del costo original Que tienen las papelerías Más sin embargo Pues bueno Pueden llevar sus listas Lo que necesiten Buscarlo Y obviamente comparen Y verán Que es más económico Nuestra papelería Y con ello Pues bueno Estamos ayudando A la economía De la familia Que es algo importante Sobre todo en estas fechas Está hasta el día 3 Hasta el día 3 de septiembre Tenemos horarios De 10 de la mañana 7 de la tarde Y los sábados Hasta las 6 de la tarde Con imagen Y edición de Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara En 20 minutos A las 7 de la mañana Que no se le haga tarde La temperatura A los 27 grados centígrados Nos vamos hasta Ciudad Acuña Información importante Y es que Un número no determinado De credenciales Para votar Han sido clonadas O falsificadas Para la realización Sobre todo De créditos Y otros trámites Esto en Ciudad Acuña Según denunció El Instituto Nacional Electoral El Instituto Nacional Electoral Ha lanzado una alerta A la comunidad Con el exhorto A extremar precauciones Tras detectarse aquí La clonación O falsificación De credenciales De elector Situación que ha salido A relucir Por denuncias De los propios afectados A quienes se está pidiendo Que presenten Denuncias formales Ante la Procuraduría De justicia A fin de que se investigue Y se frene Este grave delito Funcionarios encargados Del módulo del INE En esta frontera Dijeron Que suplantar La identidad De alguna persona Con este documento básico Para muchos trámites Es algo muy serio Pues se les afectaría No solo en créditos Apoyos U otros Sino que puede prestarse Incluso para cometer delitos En los que se culpe A quienes aparecen En estas credenciales Clonadas Se dijo que de hecho Esto trascendió Al acudir A algunas personas afectadas A solicitar créditos O realizar diversos trámites Y al presentar Su credencial de elector Se enteraron De que ya había créditos U otros trámites Realizados a ese nombre Coincidiendo todos los datos A excepción de la fotografía Esta situación Añadieron Se viene dando En mayor escala En estados como Chiapas Donde muchos centroamericanos Las han obtenido Para usurpar La identidad de alguien Y hacerse aparecer Como mexicanos Para burlar A las autoridades migratorias Y policiacas Debiendo considerarse Que en esta frontera Viven también Muchos centroamericanos Que podrían traer Ya estas credenciales Falsas El llamado es también A que se dé La importancia Que tiene Al robo de recibos De agua o luz Porque son los que permiten Complementar datos Para la clonación Y presentar denuncias Formales Como lo hará El propio INE Que se pondrá En contacto También con el Instituto de Educación De los Adultos Que ha registrado De igual forma La falsificación De certificados De estudios Desde Ciudad Acuña Para Radio Zócalo Noticias Osiris Cantú Seis de la mañana Con 42 minutos Y el que ya está A punto de abrir Sus puertas Es el nuevo O la nueva cafetería Starbucks En Plaza Innova Entre martes Y miércoles De la próxima semana Estaría abriendo Sus puertas La primera sucursal En Piedras Negras De la reconocida Cadena de cafeterías Starbucks En un local Construido exclusivamente Para dicho fin En la Plaza Innova Así lo estimó El empresario Saúl Rodríguez Martínez Socio de la citada Plaza Comercial Quien detalló Que así lo han informado Los representantes De la cadena Aunque oficialmente Se dará a conocer En los siguientes días Resaltó que Con la llegada De franquicias Como esta Piedras Negras Llega a un nivel Donde solo se encuentran Ciertas ciudades Del país y del mundo Porque se trata De negocios De corte internacional Destacó también El trabajo realizado Por el gobierno De Rubén Moreira Así como del alcalde Fernando Purón Ya que han dado Las condiciones Para que inversiones De este nivel Lleguen a la ciudad Pues yo creo Que representa Que estamos llegando A la mira De todo el mundo Verdad Que ya estamos Con marcas Como Starbucks Como el Hampton Inn Que también es una marca Mundial Verdad Entonces Pues tenemos Tenemos como comunidad La estatura Pues para poder Atraer ese tipo De nombres Y franquicias Entonces Pues es una Es un gran Satisfacción Yo creo que también Sobre todo Con la labor Que han hecho Nuestros El gobernador Y el El alcalde De Seba Fernando Para poder Asegurar Esa tranquilidad De los empresarios De muy alto nivel Que puedan invertir En piedras negras Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Son las 6 de la mañana Con 44 minutos Bueno yo creo que muchos Ya están en espera De que abra Starbucks Para poder ir a degustar De este delicioso café En otros temas Promotor Ambiental Está pendiente Por liquidar Conforme a la ley A un buen número De trabajadores Así lo confirmó La presidenta De la Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Sergio Cárdenas De La Rosa Aunque la empresa Promotor Ambiental De La Laguna Ya liquidó A un buen número De sus trabajadores Hace unos días Aún quedan pendientes Por despedir Conforme a la ley A varios de ellos Así lo confirmó El presidente De la Junta Local De Conciliación Y Arbitraje Por Ministerio de Ley Sergio Cárdenas De La Rosa Mencionó Que en aquella Primera audiencia Estuvieron presentes Tanto los representantes De la empresa Como los propios Trabajadores despedidos Y adelantó Que en los próximos días Tendrá lugar Una segunda reunión Para finiquitar La relación laboral Con al menos Cuatro trabajadores más Sí Por aquí estuvieron Tanto los trabajadores Como la empresa Misma En donde Se sostuvo Por ahí Un convenio Por medio del cual Se dieron Por terminadas Las relaciones Individuales De trabajo Con ese grupo De trabajadores Salvo Tenemos entendido Que restan Por ahí Algunas personas Que aún faltan Por liquidarse Pero no No son tanto El grupo Masivo Con el cual Se inició Esta terminación Tenemos Entendido Que este sería Algún grupo De tres O cuatro Personas Solamente ¿Tendría que ser Esta misma Aliquiación Ante este Tribunal Laboral O ya no Podría ser De manera directa La empresa Si la empresa Decide hacerlo Por la vida Independiente De su decisión Pero Tenemos entendido Que se va a presentar Por aquí En los próximos días Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Son las seis de la mañana Con cuarenta y seis minutos Momento de la última pausa comercial Es breve Regresamos con la parte final Es un proyecto Para incluir A los pueblos Indígenas En la atención Médica Estamos manejando Lo que es Medicina tradicional Y medicina Moderna Casi todas las que vivimos aquí Acudimos siempre al hospital Yo atrevo a mis hijos A veces les pega Diarrhea Si no hubiera hospital Se deshidratarían Y se morirían Miles de habitantes Del norte de Jalisco Nayarit Durango Y Zacatecas Son beneficiados Con el hospital comunitario De Huecuquilla El Alto Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Secretaría de Salud Gobierno de la República Aeropuerto Internacional De Del Río, Texas Ahora puedes volar De Del Río A Dallas Al mundo Reserva tu boleto En sexsky.com Y obtén un 50% De descuento Utilizando El código de promoción El 50% Equivale a pagar Solo 95 dólares Por vuelo Acuérdate que también Tenemos estacionamiento gratis Así que ahorra tiempo Y dinero Volando de Del Río Aeropuerto Internacional De Del Río, Texas Muy pronto Sentirás el poder De la música El evento masivo De radio Donde todos Querrán estar Superestelar 107.9 Espéralo En agosto Aprovecha el último mes De descuentos Y estímulos fiscales Obtén tu licencia De conducir A mitad de costo El cambio De propietario Es gratuito Y si tus placas Son de otro estado Regresa a casa Con tan solo 1,200 pesos Administración Fiscal General Gobierno de Coahuila Todo lo que tus hijos Necesitan para este Regreso a clases Solo lo puedes encontrar En Bismarck Papelería Con precios directos De fábrica Además contamos Con servicio de forrado Y engrapado De libros y cuadernos Llévate una cajita Lapicera gratis En el surtido completo De tu lista de primaria Y secundaria Contamos con plan de separado Visítanos en Privada 106 Colonia Central En este regreso a clases Con Bismarck Mi lista está lista 6 de la mañana Con 48 minutos Buenos días Un llamado al transporte La ruta 3 Que pasa por la colonia central Pasa muy tarde Los jóvenes de la secundaria No alcanzan a llegar A tiempo a sus escuelas Un llamado al transporte Porque siempre es lo mismo Gracias Gracias por reportarnoslo Solo vamos a hacer llegar A la directora De servicios concesionados La responsable de esta área Susana Camarillo Buenos días Por quinta vez Está abierta la calle Zaragoza El presidente municipal Inauguró Declaró la excelencia De la obra Nos mareó con su verborrea Sobre la urgencia De cambiar de naranja y agua Pero nunca se supervisó La calidad de las obras Ni la calidad de la compactación De suelo ¿Cuánto costará ahora La nueva reparación? ¿Quién va a pagar La reparación? Vamos a verificar ese tema Tiene usted razón Pero tengo entendido Que existe una fianza Y que después de haber Concluido la obra Hay un periodo En el que todavía Está vigente esa fianza Por parte del contratista Por si hay algún vicio oculto O alguna falla Como la que usted hace mención Se utilice ese dinero Para la reparación Pero lo vamos a checar Con la dirección De obras públicas Gracias por sus reportes Al 878-122-2222 Son las 6 de la mañana Con 49 minutos Bueno y otra buena noticia Que se dio en el marco Del día del bombero Es que los bomberos Van a contar con una subestación Que estará allá En el fraccionamiento Año 2000 Lo anterior fue confirmado Por el presidente Del patronato Morris Lipson Valdés Además de la mejora salarial La entrega de diversos apoyos Así como equipamiento Para el cuerpo de bomberos El presidente del patronato Morris Lipson Valdés Confirmó que ya se planea Una subestación En el sector Año 2000 A Coros Estableció que el alcalde Fernando Porón Ya confirmó Que ha iniciado La elaboración del proyecto Y aunque no será Su administración La que construya la obra Si se vienen analizando Los predios Y el plan ejecutivo Destacó la importancia De contar con una subestación En ese sector Tan populoso De la ciudad Ya que hay una gran cantidad De viviendas construidas Y otras en desarrollo Lo que agilizará La atención de siniestros Y emergencias Y anoche anunció El alcalde Inclusive Este Para el año que entre La verdad Aunque él dijo Que va a dejar El proyecto Totalmente Ya el expediente Es el aspecto Para el área De año 2000 Está hablando De otra subestación ¿Ya se tiene el punto? Nos dijo Ayer comentó Que ya tenía Él identificado Terrenos Me imagino Que son terrenos Municipales Para lo que es El año 2000 Y es bueno Se ve con buenos ojos Eso Porque ya realmente Cuando analizas Ese sector De la ciudad Pues es realmente Otra ciudad Y si requerimos De que los bomberos Estén más cerca De ese sector Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Micare Unión Americana Mientras tanto En el norte De Coahuila Nava Y los cinco Manantiales En los 25 Al igual que La región Carbonifera Para esta tarde Continúan las temperaturas Calurosas Sin embargo Bueno No llegan Muy altas El día de hoy La temperatura Máxima Máxima Ocila entre los 34 Y 36 centígrados Registran los 25 centígrados Y continúa Este mismo porcentaje Le comento Que existe un 25% De probabilidad De precipitación Para esta noche Para el día de mañana Inicio de fin de semana Continúan las posibilidades De lluvia Existe un 20% De probabilidad De precipitación Durante el día Y la noche Con una temperatura Máxima Registrándose En los 35 centígrados Y continúa La misma condición De cielo Parcialmente soleado Para los próximos Siete días Quizás usted Ya realizó Actividades Considere que El sábado También se registran Probabilidades De precipitación Existe un 20% De probabilidad De lluvia Durante el día Y la noche Con una temperatura Máxima Registrándose En los 33 Y por la noche La temperatura mínima En los 23 centígrados Para el domingo Le informo Que eleva La probabilidad De precipitación Existe un 40% De probabilidad De lluvia Durante el día Y la noche Con una temperatura Máxima Registrándose En los 33 centígrados Y por la noche La temperatura mínima En los 22 centígrados Con una condición De cielo Mayormente nublado Para el lunes Inicio de semana Martes Miércoles Y jueves Que se aproximan La temperatura máxima Oscila entre los 29 Y 36 centígrados Y por la noche La temperatura mínima Se registra Se registra En los 22 grados Con una condición De cielo Mayor Y parcialmente Soleado Así que continúen Informados En los siguientes Espacios Esto es todo Por el momento Mi nombre es Sheila Valderas Y recuerden Que nosotros Somos la autoridad En el tiempo Muchas gracias Por acompañarnos Y que pasen Una excelente mañana El pronóstico del tiempo En seis minutos Abre sus puertas El puente internacional Número uno Y el dos Pues pareciera Que está cerrado Porque no hay vehículos Si está abierto No hay fila Para ir a la vecina ciudad Y Golpaz A esta hora de la mañana Dice Para ver si nos pueden apoyar Por favor Que pongan Un inspector de transporte Por el CONALEP Ya que pasan Los autobuses Y barra Y no quieren pararse A recoger A los jóvenes Que ocupan el transporte A la hora de salida De clases Buen día Supongo que debe ser En la noche No nos especifica Esa persona Pero supongo que debe ser En la noche Cuando se enfrente Este problema Como quiera Se lo vamos a hacer Llegar a la gente De servicios concesionados Que es la que se encarga De regular El transporte público Gracias por sus mensajes Es así como llegamos Al final de este espacio Gracias por su atención Y su compañía Armando López Capetillo Su servidora Sonia En el Pérez Le deseamos que tenga usted Un excelente jueves Quédese con Héctor Sergio Barbosa Reyes Y todo el equipo De Red 12 Los hechos a detalle A continuación Gracias Pásela bien Chau Chau